Hola amigos sean bienvenidos a la cuarta guerra de la temporada 49 y en esta ocasión Caos nos enfrentamos a Dark Devils Y bueno, teníamos una guerra interesante, una guerra que yo creo que es muy pareja Acorde al nivel de ambas alianzas, entonces teníamos que hacer nuevamente el camino 5 Nuevamente el mismo equipo, ya me gustó mandarme con este equipo Sobre todo por los caminos que el luchador que ponen específicamente en la segunda sección Que puede ser peligroso Y bueno, como primer nodo nos tocaba bajarnos a la mole Como ustedes pudieron ver hice suficientes parries al inicio Para poder acumular las eficiencias y de esa manera poder tener el control de la pelea De por si yo ya sabía que esta pelea iba a ser muy larga Por el simple hecho de que cuando lo derribo se vuelve inmune a incineración la mole Y aparte la furia que yo consigo me termina dando tanto daño Que puedo activarle la protección a la mole Por lo tanto eso puede hacer que la pelea sea más larga Entonces aquí 15 cargas de roca No alcanzó a conseguir una barra de poder Entonces estaba yo esperando a que fuera completamente pasivo Para que lo golpeara yo en defensa Y de esa manera así poder quitarle todas las cargas de roca Y poder continuar con la rotación de Sunspot Entonces ahora sí tratar de ir acumulando las cargas de roca Tiro un combo y ahora sí tiro la reliquia Consigue sus 15 cargas de roca Vuelvo a baitear el especial 1 de esa mole Y ahora sí lo derribo Y tiro mi especial 3 Porque el daño del especial 3 Si le va a hacer algo de daño De hecho casi todo el daño que puede hacer el especial 3 lo va a hacer Pero después de eso va a activar la protección Entonces les digo Esta era una pelea muy larga Pero súper segura Con Sunspot Y pues en esta ocasión no hice espacio para poder llevar a Wiccan Que Wiccan podría haber sido más rápido obviamente Pero aquí realmente no me interesaba ser rápido Solo me interesaba lo que es poder bajármelo sin morir Que era lo importante Es lo que todos buscan cuando se mueven en guerra Entonces aquí tiro mi reliquia de nueva cuenta Para curarme un poquito la vida que he perdido Vuelvo a baitear las 15 cargas de roca Y todo perfecto Vuelvo a baitear 2 minutos han pasado en la pelea Vuelvo a conseguir el especial 3 Lo derribo Bueno estaba consiguiendo las cargas Y derribarlo justo Para que consiga yo la furia Y ahí va 13, 14, 15 Baiteo el especial 2 Y aquí Listo Perfecto Ya no hubo necesidad de derribar a la mole Ya estaba a punto de morir Me quedaban unas cargas solares extras todavía Entonces finiquitado el asunto Les digo una pelea súper segura con Sunspot Pero un poco tardado Entonces siguiente pelea Me toca bajarme a Mantis Mantis no se beneficia del global Por lo tanto la verdad no me tiene que preocupar Nada más que Que no purifique el parry Y luego nada más tirarle un especial 2 Y muy seguramente se va a morir Estar pendiente de que si falla mi parry Pues no luego luego atacar Después de que haga uno parada Porque pues en ocasiones así pasa Y te vas con la finta Entonces aquí nada más Tiro la reliquia Derribo a la Mantis Para poder conseguir esa furia Quitarle la protección Y ahora sí Baiteo el que venga hacia mí Tiro mi especial 2 Y súper súper overkill en esa pelea Así que pues bueno Una muy buena pelea De mi parte en esa Contra esa Mantis Y ahora la segunda sección De nueva cuenta Como es de costumbre Pusieron a Nova Nova me asigné con Hood Hood es súper súper safe De pelear contra Nova Sobre todo en este nodo Activo la invisibilidad Para poder quitarle la protección Es prácticamente la vez que Cuando tú activas la invisibilidad Con Hood Es 100% garantizado Que le vas a quitar la protección Porque es como si tuvieras El interceptar libre De poder hacerlo Entonces nada más Hay que tener cuidado De no tirar Bueno activar las balas Mientras la protección está activa Para que le hagas El máximo daño posible Entonces aquí intercepto No consigo la furia Pero pues da igual Tiro mi golpe fuerte Ya con eso Ya estaba finiquitado El asunto Entonces Nos bajamos Sin problema alguno A Nova Y esa era la única pelea Que teníamos Con Hood En esta guerra Y ahora bien amigos Tocaba De nueva cuenta Bajarnos a Destroyer Solo que En esta ocasión Era Destroyer De 6 estrellas No sé si estaba ascendido Realmente Pero bueno La estrategia Es súper simple Con Kate Bishop Ustedes saben que Kate Bishop Tiene acceso Al Eludir Y cuando haces El parry Eso cuenta Como una interceptada Entonces le quita La protección De una manera Súper segura Vean Vieron Le quité la protección Consigo la furia Que incrementa mi daño Y tiro el especial 1 Y vean nada más Ese daño 5300 por tick 10.000 de daño Por segundo Le estamos haciendo A ese Destroyer Y ahora lo único Que tengo que hacer Es tratar De mantener La ola de frío Aquí activa Nueva cuenta Le hago el especial 1 Consigo la segunda ola De frío Y justo cuando va a tirar El especial 1 Para conseguir su acopio De poder Se murió Ese Destroyer Entonces les digo Pelea súper sencillo Solo cuestión De que la ida Se comporte Y bueno Ahora pasemos A las peleas De Sunspot En el que Lo utilizamos bastante En esta guerra Iniciamos contra esta Kate Bishop Haciendo unas cuantas Paradas Y recuerden Que los Los luchadores De ataque global Cuando Tienes más de 3 eficiencias Puedes ignorar Las desventajas Que le dejas Al enemigo Y como por ejemplo La habilidad de Kate Bishop Cuando está aturdida Y la golpeas Suele eludir No lo va a hacer Por la habilidad Del ataque global Entonces Esa es una Muy buena habilidad Que adquieren Todos los ataques globales Bueno Los atacantes globales Y pues súper sencillo No va a eludir Esa Kate Bishop Solamente hay que Mantener el control De la pelea Y bueno Súper fácil Esa Kate Bishop En ese nodo ¿Se acuerdan de la primera guerra? Como nos morimos Contra Kate En otro nodo Bueno En este nodo Era súper sencillo Nada más teníamos Que tener cuidado Con esa regeneración Pero las mismas Incineraciones Se encargaban De todo el trabajo Y bueno Ahora Una pelea un poco tricky Amigos No se los voy a negar Esta pelea Era un poco complicada Por el tema de El purificar De Baron Zemo Saben que cuando consigues Él consigue purificar 5 desventajas Pues va a rutearte Entonces lo único Que tenía que hacer Era especial 1 Justamente cuando le tiraba La primera carga Y listo Te quitas el ruteo Tiras el especial 2 Y vean De nueva cuenta Tiro especial 2 No sobrevivió Una rotación Ese Baron Zemo Súper sencillo Con Sunspot Perdimos algo de vida Porque el ataque En bloqueo Del Baron Zemo Es complicado Y bueno En la siguiente pelea Teníamos que bajarnos A Nick Fury Nick Fury En el nodo de Hazard Este nodo es de Hazard De incineración Y veneno Entonces cada vez Que lo ataque yo En la carga de veneno Perdón De incineración No voy a recibir La desventaja Porque soy inmune Nada más Cuando tire El del veneno Entonces aquí Ya tiene El modo de veneno Por eso es que Cuando lo golpeé Ahí vieron Que me dejó Una desventaja De veneno Por lo tanto Es tratar Nada más De evitar Hacer muchos Golpes En ese estado Y listo Tiro mi especial 2 Hago crítico Y consigo mi especial 3 Cosa que no quería Obviamente Creo que estaba Demasiado potenciado Porque lo que no quieres Es hacer especial 3 Con Sunspot De preferencia Porque el especial 3 La verdad No hace mucho daño Entonces no recuperas Tanto poder de vuelta Entonces Prácticamente Como que te fastidia Un poco La rotación En si Bueno Ya lo tenemos A la segunda vida A ese Nick Fury Estoy tratando De no atacar tanto Porque no quiero Acumular tantas Desventajas De veneno En mi Como ustedes pudieron ver Nada más Lo golpeo una vez Una o dos veces Y veo que me deja Una desventaja De veneno Ya me echo Para atrás Y ahora si Modo de incineración Lo ataco normalmente Y super sencillo Ese Nick Fury Y ahora si Pasemos a la siguiente Pelea amigos Es momento Es momento De vengarnos De Adam Warlock En este nodo Saben que Hace mucho tiempo La temporada pasada Me traía de hijo Este Adam Warlock Cuando utilizábamos A Hood Porque pues Hood No era una muy buena opción Que digamos Y bueno Sunspot A diferencia De Del Del Hood Nada más necesito Un especial 2 Casi casi Entonces aquí tiro Mi especial 2 Hace crítico Un golpe solamente Y luego tiro Especial 2 De nueva cuenta Pero activó su pot Entonces aquí Justamente Corrimos con un poco De suerte Que conseguimos Casi dos barras De poder Entonces fueron Tres especiales Prácticamente Back to back Y sacamos la pelea Sin morir Que era lo Lo importante Y ahora Para la última pelea Amigos La pelea más difícil Que yo tenía En esta guerra Inicie con golpe débil Al inicio Para así quitarle El Stone Reflection Para que no me aturdiera Si hacía parry Sin querer Entonces Eso sí Hice un parry Sin querer En la pelea En el que no me di cuenta Que había Se había renovado El Stone Reflection Y es aquí Vean Aquí intento hacer parry Me aturde Pero como tengo La La Pre lucha De jinete Apocalipsis De hecho la Pre lucha De jinete De apocalipsis Me la pusieron Desde La pelea Contra Kate Bishop Entonces Estaba yo Tranquilo Aunque yo le haya Hecho yo parry ahí Entonces Esta pelea No es una pelea Fácil la verdad Sobre todo Porque recuerden Que cada vez Que tú le dejas Desventajas Al Killmonger Él consigue Poder de vuelta Entonces aquí Tire instantáneamente Mi especial 3 Para que él Consiguiera su especial 2 Porque No quería Baitear el especial 1 Dado que te quita Bastantes cargas de eficiencia Entonces aquí Va a conseguir su especial 2 Lo baiteo Y justamente Se renova El Stone Reflection Hago parry Bloqueo perfecto No recibo daño Le vuelvo a quitar Lo que es la carga De Stone Reflection Y ahora si Tiene algo de poder De vuelta Entonces cuando le active La reverberación Mira nada más Cuanto daño perdí Entonces La reverberación Lo pude controlar Durante toda la pelea Y ya al final Como ya estábamos A punto de bajarlo Pues ya no había Tanto problema Y ahora amigos Los resultados Como ustedes pueden ver Hasta este punto Todavía no hemos terminado Nosotros Nos faltan 5 nodos Aunque los nodos Son relativamente fáciles No deberíamos de dar Ninguna baja más A la alianza contraria Le faltan 8 nodos Y todavía le falta Uno que otro Subjefe complicado Entonces No puedo decirles Si ya ganamos O perdimos Pero Sin duda alguna Es una guerra Super cerrada Cabe aclarar Que si ellos Solamente llegasen A morir Una vez más Ganaríamos nosotros Por el tiempo Porque nuestra Duración de lucha Ha sido Excesivamente menor Que la de ellos Entonces En empate Nosotros llegamos A ganar Pero si ellos Ya no mueren Más En esta guerra Pues ellos Se llevarían la victoria Así que Pues bueno No puedo mencionarles Si ganamos O perdimos Así que Pues van a tener Que estar al pendiente De leaderboard O En la siguiente guerra Pues ya Les comentaría En que acabó El asunto Así que pues bueno Amigos Yo me despido Ya saben que Si les gustó Este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye